Pequeños Gigantes Pequeños Gigantes sale del aire y es definitivo Como bien sabemos hace poco comenzó el famoso programa Pequeños Gigantes El pasado domingo 22 de marzo se transmitió el estreno de Pequeños Gigantes conducido por Galilea Montijo y que prometía mucho ya que tenía como jueces Vivi Gaitán, María León, Juan Pazurita y Ariel Miramontes ya que al parecer aunque salió todo bien en su estreno pues se trataba de un programa pregrabado todo cambió semanas después ya que se dio a conocer que Univision y Televisa ya le habían puesto final a la temporada ya que saldrá del aire debido a la emergencia mundial por el COVID-19 al parecer la producción solo alcanzó a grabar 3 programas de los 10 que duraría la primera temporada sin embargo sacarán la emisión de Televisa ya que esta medida es para proteger a todo el personal que labora en Pequeños Gigantes así como a los participantes que son niños como prioridad el último programa de Pequeños Gigantes 2020 se transmitirá el próximo domingo 5 de abril después de romper récords de audiencia con su estreno de temporada sin duda una buena decisión ya que lo más importante es la salud de los niños y de todos los que conforman Pequeños Gigantes ¡Suscríbete!